¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo y en este vídeo vamos a ver la nueva actualización de Criaturas of Sonaria. Como veréis el tiempo que dura el vídeo pues lo siento mucho pero realmente esta cosa ya no tiene tanto contenido como otras. No ha traído nada nuevo de San Valentín y por cierto el evento de San Valentín acabará el 1 de Marzo. Así que dicho esto, si queréis saber todo lo que trae la nueva actualización quedaros hasta el final del vídeo. Y ahora sí, dentro vídeo. Aquí tenéis el Arca Meta, una nueva criatura de Robux que la podéis comprar por 500 Robux y aquí os dejo el resto del Showcase. ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos con la nueva criatura de Artefactos de Tierra, el Takamoraz. Pausad el vídeo para ver los requerimientos para conseguir estos dos Artefactos Granitais para rebajar el precio de esta nueva criatura y os dejo el resto del Showcase. ¡Suscríbete al canal! Y eso sería todo por el vídeo de hoy chicos. Ya os he dicho que es corto, lo siento mucho. Perdón si me habéis notado un poquillo apagadillo, es que estoy un poco resfriado. Y pues dar like, suscribiros, ayudarme a llegar a 1500 visitas por vídeo para ser creador de contenido de Cos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!